Una treinta y ocho super esa de los siete chinos La que protege a aquel hombre de la muerte y del peligro Efectiva para el fuego y dar muerte al enemigo Sus descargas son letales, no dejan a ni uno vivo El que no acate las reglas siempre tendrá su castigo La del once no perdona, mucho menos el amigo Es el cartel de la rana de Aquiles el consentido Para muchos es el tos, uno de los más malditos Esa super en las cachas lleva su clave grabada El R56 el que resguarda Tijuana En el caño trae su apodo y en el corazón la rana Que fue quien le dio la mano cuando la necesitaba Bien marcado por la vida y también por tinta china Tiene marcas en su cuerpo, se asustan cuando lo miran Es un gladiador de Aquiles, un guerrero del cartel No se metan con el tos, porque no podrán con él Madrugada muy violenta, varios cuerpos en la toca El jefe daba la orden de que limpiaran la zona Con gusto cumplió el encargo y él subió a la voladora Cuando su afa está en peligro, la 38 de Tijuana A veces lo ven alegre, disfrutando muy sonriente A veces se desfigura su rostro, llama a la muerte Cuando el jefe da la orden, el tosco se pone verde Con sus manos hace garras al que tenga algún pendiente A frontera tan violenta con gente de todos lados Más quien controla la plaza, es un señor respetado Aquí les dejo la duda y es muy amigo del mayo También del Chapo Guzmán, saben bien en su respaldo Con su gente operaciones hacen de un alto nivel Inteligencia le sobra y el tosco siempre con él Protegiendo y apoyando forma parte del cartel Ese cartel de la rana, el R-56 ¡Gracias! ¡Gracias!